¿Qué es lo que pasa en este punto de la provincia? Para nosotros es demasiado importante y lo tomamos como que la inclusión real, porque siempre se habla desde las oficinas, desde la Cámara de Diputados, sin conocer por ahí la realidad de las comunidades, sobre todo las rurales. Así que a nosotros nos enorgullece, muy contentos. Lo más importante es la visita de ellos y que nuestros niños y también los padres de la comunidad puedan conocer de qué se trata cuando se habla de los diputados provinciales. Gracias. 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 Gracias.